¿Qué es el Gobierno Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres? Para el Gobierno Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, a diferencia de lo que se hizo en la anterior legislatura, no existen los pueblos del PP o del PSOE. Para el PSOE, los municipios son el día a día de las personas y actuamos en consecuencia de manera que se equilibren los territorios en todo lo posible. En el Collarín, los fondos de plan activo avianual de la Diputación se invertirán en la segunda fase de la obra de rehabilitación del Palacio Pizarro Carvajal. Esta obra la ejecutará el propio Ayuntamiento, ya que pidió la gestión de la encomienda de la misma, aunque el 90% de la inversión sale de los fondos de la Diputación Provincial. La inversión total de esta fase será de 99.560 euros. La Diputación ha hecho inversiones de obras en el Collarín que superan los 117.000 euros en esta legislatura y aún queda más de un año de la misma. A diferencia del sectarismo de otros, el PSOE hace de la igualdad en todos los sentidos su bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!